¡Gracias! Y ese torre enamorado de la luna, que abandona por la noche tanada, y el pintado de amor a la cintura, y el pulso canto alero de bailar. Los coleros de los montes regresan las frentes, las estrellas de los rojos, las rocas y las alegras de la pata, y el pulido, y el cabido, y el brazo estaba levantado. La unadito de todo el rey parece tu pata. La unadito de todo el rey parece tu pata. La unadito de todo el rey parece tu pata. Las estrellas y los perros no van a ir a la barra El río que ha caído, muy desgastado al entero Llaman y los recolores parecen sus malas Las estrellas y los perros no van a ir a la barra Las estrellas y los perros no van a ir a la barra Llaman y los perros no van a ir a la barra Las estrellas y los perros no van a ir a la barra Llaman y los perros no van a ir a la barra Llaman y los perros no van a ir a la barra Las estrellas y los perros no van a ir a la barra Las estrellas y los perros no van a ir a la barra Gracias.